¿Qué tal maestro? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Árboles caídos, semáforos sin funcionar, calles con asolve, estancamientos de agua e inundaciones. Fue parte del saldo que dejó la lluvia de 14 milímetros de ayer en Hermosillo. En temas políticos, alcaldes y legisladores electos de Morena firmaron una carta compromiso con la Cuarta Transformación. El evento fue presidido por el gobernador electo Alfonso Durazo Montaño. El alcalde electo de Hermosillo, Antonio Astiazarán, se reunió este día con el ingeniero Hugo Niebla, gerente de la Comisión Federal de Electricidad en la región noroeste. Le presentaron un programa de estímulos para adquirir paneles solares y pagar menos por la luz. Esta mañana se registró un aparatoso choque carambola entre cuatro vehículos que dejó serios daños materiales en el cruce de las calles Monteverde y Aburto. Por rumbos de Punta Chueca, en Bahía de Quino, hoy inician las celebraciones del Año Nuevo Seri, un espacio de convivencia, juegos tradicionales, música, danza y comida. En la comunidad Yaqui de Bican preparan un nuevo bailazo para el 17 de julio. Esto a pesar de que en los municipios de Guaymas y Cajeme los casos de COVID han aumentado en los últimos días. Y el presidente López Obrador dijo que el empresario Carlos Slim rehabilitará con sus propios recursos el tramo de la línea 12 del metro que su empresa construyó. Él vino ayer a expresarme que se va a hacer cargo de la reconstrucción de todo el tramo. Esta es parte de la información. Gracias. Muy buenas tardes.